Y la Fusina realiza operativos de saturación en la aldea Suyapa con el fin de disminuir la ola de criminalidad que está afectando a pobladores de esa zona en la capital. La criminalidad tiene de cabeza a los habitantes de la aldea de Suyapa, donde en menos de 20 días un menor fue asesinado y una profesora recibió un atentado. Ante estos problemas, las diferentes agencias de seguridad aglutinadas en Fusina, este día, intervinieron este sector de la capital. Estamos realizando desde las 06.00 horas una operación de saturación que está abarcando aproximadamente 17 sectores de esta zona de Suyapa. Se está efectuando la reseña de conductores y ayudantes, aseguramiento de estaciones de buses, vigilancia de centros escolares, registro de personas, retenes fijos, patrullos móviles y puntos de control. Son, entre otras, operaciones que se están realizando en esta operación de saturación que lleva a cabo Fusina con el propósito de garantizar la seguridad de la población. Sabemos que en esta zona se ha presentado algún repunte de incidentes. Por esa razón, estamos presentes ya de manera masiva el día de hoy a través de los diferentes cuerpos de seguridad de la zona. El alto mando de Fusina ya analiza poner dos destacamentos militares en la aldea de Suyapa, con el fin de devolverle la paz a los habitantes, por lo que en los próximos días se estarían instalando en diferentes puntos. Tenemos un destacamento ya que está operando, pero también las últimas reuniones de trabajo que hemos tenido a través de los cuerpos operativos de Fusina se está planificando instalar dos destacamentos más en diferentes puntos de este sector. Recordemos que son 17 áreas que estamos operando y son más de 50 mil personas que viven en estos sectores y la prioridad es garantizar la seguridad, los destacamentos, tanto policiales, militares, que estamos ubicándolos en algunos puntos estratégicos, específicamente el día de ayer tuvimos una reunión relacionada con esta zona para mejorar las estándares de seguridad, específicamente en el sector Suyapa. Los miembros de seguridad les piden a los pobladores de la aldea de Suyapa denunciar a los criminales a través de la línea 911, donde es confidencial, ya que sólo de esta manera será más efectiva la lucha en contra.